¿Pero qué pasa? ¿Por qué la Yuli se demora en mandarnos un nuevo reporte? Sí, todos queremos saber en qué acaba este novelón. Bueno, si ya acabó ya, por lo menos para Tatuil. Ya fue. ¿Y con Roche? Una pena, la verdad. ¿Qué va a ser una pena? Ese hombre se lo merecía. Lo digo por doña Francesca, Tere. Ella no merecía que le hicieran algo así. Bueno, ¿para qué escoge mal? Nunca tuvimos suerte en el amor. Como tú. ¿Perdón? ¡Au, au, au! Una broquita. Al menos, esto que ha pasado compensa menos con el billetazo que tiene. ¿Qué estoy escuchando, Joel? Por favor, hijo, yo no te crié de esa manera. No, esa mujer en este momento está sola. La única familia que le queda son los hijos del hombre que él acaba de engañar vilmente. La vamos a dejar así, por favor. Los González somos una familia unida, solidaria y generosa. Y vamos a compartir nuestro amor familiar con esa mujer. Está pidiendo demasiado, cuñadita. ¿Tú no te acuerdas que cuando llegó el Montalbán a esa casa y se casó con ella, nos votaron a nosotros? Claro, si se hubiera quedado con nosotros, se ahorraba todo este sufrimiento. Es verdad, ¿para qué escoge mal, señor? ¿Piña, pe? Piña. Los escucho y no los reconozco. Ah, ¿cómo? Esa señora nos recogió de un arenal y nos llevó a su casa. Compartió su casa con nosotros durante cinco años. Y ahora no podemos llevarle un poco de consuelo. Ahora que tanto nos necesita. Bueno, a ver, yo no soy una mala persona, pero tampoco soy hipócrita. No se trata de ser hipócrita, Teresa. Es fácil dar amor, cariño y solidaridad con la gente que uno quiere. Lo realmente especial y difícil es hacerlo con quien no necesariamente piensa como nosotros. ¿Sabían que la mirada de tiburón le mandó los videos en los que estaba con el papá de Alesia? ¿Los videos haciendo cochinadas? ¿Ustedes los vieron? No. ¿Pero qué es esto? Estoy indignada. Nosotros somos una familia muy importante. ¿Cómo nos obviaron? Esa mujer no tiene corazón. Pero nosotros sí. Y lo vamos a demostrar. No sé, tía Charo. Es que la señora Francheja no está. Ah, pero justamente por eso es el momento preciso. Sí, queremos darle la sorpresa. Todos saben que queremos darle nuestro apoyo. No vas a desconfiar de nosotros, Yuli. Ah, no, 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 claro que no. Solo que el señor Giro tampoco está, entonces no sé si deba. Ah, yo creo que la estamos poniendo en problemas con sus patrones, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y la marca de la marca está? Pásale a vos, pegue. Claro, o si no, Jimmy, dile a tu flaca y que nos autorice. Ah, la señorita Lessie, el joven Crisola y la señorita Macarena están desempacando. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, es que pensaban que los iba a desalojar, pero al final no. Ah, familia, esto es más grave de lo que pensamos. Sí, sí, sí. Ah, prima, prima, yo creo que tengo un grano por acá. No sé si me puedes ayudar. Ay, ¿qué pasa? Mírenlo. ¿Lo ves o no? ¿Tú ves que te salpican por ahí? No, mi amor, no te preocupes. No, no será necesario. ¿Podés creer que Francesca nos dijo que nos podíamos quedar en su casa? Sí, 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 a los tres. A Cristóbal, a Lessie, a mí. Nos dijo que ahora nosotros somos una nueva familia. ¿Podés creerlo? Después de lo horrible que le hizo Diego. No, no, es que no, no estaba llorando. Al contrario, Mike, cuando bajó las escaleras estaba hermosa, empoderada. Dijo que iba a hacer algo, unos negocios. Sí, claro. Llámela. ¿Sabes qué? Te llámame un ratito allá porque estoy escuchando un montón de ruidos aquí en la casa. Sí, llámame un besito, un besito. Sí, sí, sí. Parece que está bien, no estaba muchísimo. Sí, se me plaga, hermano. Se le metió bien a la casa. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué están haciendo? Hola, vaca, ¿qué tal? ¿Cómo está quedando? ¿Está chévere o no? ¿Está bonito o no? ¿Qué dices? No entiendo. No hay nada que celebrar, Francesca. Está pasando un momento horrible. No seas sana, pero es justamente por eso. Los González han venido a darles apoyo de la manera que ellos saben. Doña Francesca nos dio una mano cuando estuvimos en el Arenal y nos invitó a venir a su casa. Sí, así es. Cuando mataron a su hija y se fueron sus nietos se sentía muy sola. Suponemos que está pasando por una situación similar. Por eso hemos venido a traerle un poco de alegría. Bueno, yo no creo que sea una buena idea. Por favor, ella nos ama. Solo que tu hermanito la apartó de nuestro cariño. Confía, nosotros sabemos lo que hacemos. Confía nomás. Sí, mira, yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero es su forma de mostrarle apoyo. Mi amor, pero nosotros conocemos a Doña Francesca desde hace tiempo, mucho antes que ustedes. ¿Era la suena? Sí, sí, sí. Ya, entonces, queda ahí. Sí, bocadito. Más bombiado. Ahí, compadito, ahí. Solo quiero estar sola en mi habitación, tranquila y en silencio. ¿Qué está pasando aquí? Parece una fiesta infantil. ¡SORPRESA! ¡Ah! 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 Doña Francesca, sabemos que está pasando por un momento muy difícil. Así que queríamos darle una alegría. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ahí está mis abuelos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Li presentaron la Junsa! ¡No hay otra gente! Un árbol en mi sala. ¡Sí! Y mire todo lo que hemos preparado para usted. ¡Por favor! ¡Está riquísimo! ¡Sí! ¡Ah! Cachitas, amorazos, sí. ¡Ah! Y para que se distraiga, para que se desquite, esta piñata singular, ¿qué le parece? ¡Verdad! 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 ¡Sí! ¡Y tenemos más juegos! ¡Sigue, mire, mire! ¡Vamos, vamos! En vez de ponerle la cola al burro, póngale la mirada al chiburón! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Se murió! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Por cuál quieres empezar, Noni? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, perdón! ¡Yo propongo que empecemos a con la banda! ¡Faz de la banda! ¿Y saben qué está esa boya? Son las González, están abajo. Han venido a darle su apoyo a Francesca. ¿Se volvieron locos o qué? Al menos están haciendo más que nosotros. No le hicimos ninguna fiesta y ella nos acogió en su casa. ¿Ustedes creen que a ella le guste esa bura loca? ¿Quién sabe? ¡Ustedes creen que a ella le guste esa bura loca! ¡No, no! ¡Iquierta, izquierda! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Más abajo! ¡Lodi! 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 ¡Gracias!